¿Sabías que It, el payaso eso, sufría de terrores existenciales y del temor de Dios? La primera vez que It sintió miedo fue cuando los perdedores lograron provocarle daño físico por primera vez, en la película cuando Beverly lo ataca, y en el libro cuando le disparan con balas de plata y él se encontraba en forma de hombre lobo. Hasta ese momento la entidad conocida como It le resultaba desconocido el dolor y el miedo, incluso el propio Pennywise creyéndose un dios en la tierra. Esto provocó que en su ira perdiera contra los perdedores y tuviera que regresar de forma prematura a su invernación. It sabía que la tortuga Maturin, otro ser interdimensional, estaba detrás del poder de los siete niños. Pero en ese momento It empezó a sospechar y sentirse aterrado por la posibilidad de que un ser superior a él realmente existiera en el multiverso. El segundo despertar de Pennywise fue un grito de desesperación para atraer a todos los perdedores y terminar con ellos de una vez por todas. Lo que no contaba It fue que Gan, el ser que tanto temió durante 27 años, fuera el que se encargaría de unir al grupo de los perdedores esta vez. Gan es el equivalente al dios omnipotente dentro de la mitología de Stephen King. Este se encuentra encima de todas las entidades cósmicas incluidas It y la tortuga, la cual creó nuestro universo. Todo esto está revelado en la saga de la Torre Oscura. Gracias por haber llegado al final del video. Por favor suscríbete y regálame una manita arriba, te lo agradecería mucho. De igual manera déjame en la cajita de comentarios de qué te gustaría hablar en el próximo video. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Esto es Para No Dormir. Gracias.